muy buenas atacato como estáis bien espero que sí bueno ayer para mí para vosotros no sé porque se va a mirar en la la mazmorra una guía porque no puedo cambiar obviamente si mire una guía a ver que me había dejado y no había dejado nada simplemente lo dicho estoy totalmente ciego así que vamos a volver de hecho mire la guía y llevo como más vida que el chaval que estaba haciendo para si había comprado ya pues eso me dejó un camino que no sé por qué no lo vi no sé en qué en qué momento ese camino no lo vi así que vamos a tirarle vamos a darle amor ahora puede ir otra vez a ver si estoy un poco más espabilado que estos días porque llevo unos días como muy como muy y no sé torpe no torpe sino más torpe de lo normal vamos a tomar con calma esto empezamos un chachi guachi empecemos eh gatos vale joder qué susto digo que le pasa a la gata está buscando creo que os pique alguna vez a la pequeña aja a la punky lo que son los alambres de los estos que enrollan los cables sabéis lo que os digo les chiflan jugar con ellos y hay un cabrón por aquí suelto un momento guarda un aquí mira mira ahí está me encanta de verdad es como un perrete a veces le tiro las cosas y las muerde juega con ellas y te las tapa y se lo va a aticar esto lo hacía desde pequeñica ya que lo que son los trozos de papel de albalde voy a decir de plata lo lo hacía cada vez que hacía una bolita de papel o de papel de plata decía la llamaba se ponía delante de mí como un perrete igual eh y por qué salen tantas he pillado lo de pegar más rápido y no lo estoy ah bueno si no lo estoy notando ahora sí pues eso desde pequeña aja ya lo hacía eso y hacía tiempo que no me y hacía tiempo que no que no la tía como si estuviera así un poco apagadica pobre que es normal porque el gato la tiene margina o sea en plan ya está bien déjame en paz de hecho ahora mismo no pone la hora pero son las os lo voy a enseñar no sé si la cagar eh son las 6 y 6 de la mañana para que lo veáis y me levanta porque el gato y luego buscar a la gata se han discutido por cierto no sé si lo habéis visto pero sí es sábado por la mañana este me ha llevado muy de gracia bueno vamos a guardar aquí si uno de hecho no sé por qué ahora veis ahora estabais viendo la la barra de tareas no sé por qué pero bueno ahí está pues pues eso básicamente tengo ganas ya de irme al al piso de arriba y me parece a mí que en el piso de arriba los gatos muy a mi pesar no van a no van a dormir conmigo y digo muy a mi pesar porque me encanta dormir con los gatos pero es que o sea hay veces que están insoportablemente insoportables hay arriba hay un corazón y yo sigo sin saber tengo que tener alguna especie de doble salto o algo porque no es normal a la derecha pues hay veces que los gatos están insoportablemente insoportables y yo pues pues sintiéndolo mucho no siempre durmo lo bien que me gustaría por temas eh así debería pasar corriendo a tomar por culo así que vale vale bueno vamos a pasar corriendo y punto tampoco voy a complicarme tanto es que... joder No, definitivamente No estoy fino para nada Pero para nada Joder, un corazón y medio me han dejado Aquí creo que hay para guardar Pero por si acaso voy a... Por si acaso voy a tomarme Una cola de bogavante Y punto Bueno pues Ahora os he enseñado el caminito Después de un buen rato Sin hacer nada El camino está Ahora os lo explico Justo donde estaba la hoguera Pues ahí estaba el camino Que no sé por qué cojones no lo vi En su día O sea, sé ayer Es justo en la hoguera En el camino este que bajas ¿Qué es lo que estoy buscando ahora? Ahora para arriba creo Pues justo donde bajas A la derecha había un camino Que insisto Esta, aquí Aquí había un camino Que no sé por qué no lo vi No me preguntes por qué Este camino no lo vi Claro, esto te da la moneda azul Y ya podemos Ir con los tres Que vi Que es un tipo de juego Cada o cruz Lo cual pues Vi hasta ahí Y punto ¿Quién hay en la puerta? Huele bonita y dulce No sabes que esto es El oulie del sufrimiento Pero más profundo y oscuro La vida la sabe más perdida Es solo para idiotas Aprestoso Quierdete Cómeme todo negro Insisto Esto no sé por qué No lo vi No lo vi Y punto No tiene más historia La devuelta a Hedy Pues bueno, ya está Sí Vale, esto es cara o cruz Vale No sé si seguirán un patrón O O O patrón quiere decir Que siempre dirán lo mismo O será cuestión de Aleatoria Si adivinan los tres Nuestro tesoro es tuyo Cara o cruz Cara Lanzando Y Cruz Vale Eh Hablar Voy a decir cruz Y ahora os lo digo Cruz Lanzando Y Cruz Correcto Vale, tú cruz ¿Por qué no puedes Sustar contra mí? Dime cara o cruz Cara Cara Correcto Cara o cruz Cruz Y Cara Prueba de nuevo Vale Ahora vamos a ver si es Lombi mono A ver Este Me ha salido dos veces cruz Cruz Vale Así te he dicho cara Cara Correcto Y aquí te he dicho Cruz ¿No? Vamos a decir cara Bueno, pero mira Cara, cara, cara Pues parece que sí Que es un patrón Siempre el mismo Has conseguido Medallón Vale No, no quería hacer eso Precisamente A ver Medallón Medallón Al abrirlo Aparece la imagen De una chica Y dos chicos mayores Doña Suerte Estaba a tu lado Ah, mira Sí, supongo Toma Has entregado Medallón Vale Y bien Te resulta familiar Sí, de algún modo Voy a abrirlo Ya, mamá Ya estoy Por favor Oh, mira esto Mis hermanos Tengo dos hermanos Ahora los puedo recordar Claramente Él El de la derecha Es muy Perdón Alto y guapo Es mi hermano mayor Y este tipo de la izquierda Es un bobalicón También es mayor Pero no mucho Siempre cuidaban de mí Pero Debería ser uno más Debería haber uno más No pasa nada No pasa nada Describe lo que recuerdes Bueno En mis sueños Ella viene Y se va Es genial e inteligente Y yo solo quiero ser como ella Es mi mejor amiga En todo el mundo Bien Pero cuando la alcanzo Siempre hago Haces qué Me tiro un pedo No lo sé Siempre hay algo Siempre hay algo Que va mal Algo que se enfade Solo quiero decirle Cuán importante es Su amistad Y trato de alcanzarla Pero ella sale corriendo Y después me despierto Y vuelvo a estar aquí ¿Eh? Creo que te entiendo ¿Me entiendes? Sí Y prometo que buscaré a tu amiga Y se la contaré exactamente Como te sientes Muchas gracias Sabes Creo que algún día Podría salir de aquí Pero de momento Me quedaré aquí Yo soñaré De que son nuestras aventuras juntas Bien Hay alguien más A quien podría servirle de ayuda Aparecerá Si usas esta luz Para invocarle No te asustes Cuando la veas ¿Vale? La llama esperanzadora Vale Esto imagino Que me lleva Donde estaba la hoguera Arriba ¿No? Aquí arriba Sí, hombre Paso Paso Vale ¿Quieres? Sí No pierdo nada Por intentarlo Por cierto Estaba mirando vídeos Del Half Genius Mediohéroe La La Santana es la mediohéroe Y gráficamente Es No sé Es diferente Es muy anime Y no me acaba de convencer Y era el juego Que yo quería Y este me está gustando más No sé por qué Quien empezar fuego Tú no deber estar aquí ¿Cómo llamarte a ti Mujer joven? Chantae, señor Chantae Extraño nombre Oh verdad Yo tener hijo un beso Al vergorsado De decir que yo olvidar Todo sobre eso Parecer que he olvidado todo Promista en puerta El decir que esto es vida Para las almas perdidas Yo venir a esta isla A buscar a alguien Que he perdido Disparé Gramblin Y crucé Tronco Para alcanzar a ella ¿Cómo se llamaba? Jojo Tú no reírte de mí Yo no poder recortar Estaba aquí Desde hace demasiado tiempo Años Puede ser Puede De venir también Antes de olvidar Porque venir aquí Todavía no puedo ir Me necesito destruir El mal que existe En este lugar Jojo Valiente Yo estaría orgulloso De tener a ti Como hija Toma Esto me tarda A ti dentro Sin problema Y yo Hablo Compromista Esto me va a dar La olor Que me hacía falta ¿No? Has conseguido Almizcle Baronil Lo que viene siendo Olor a sobaco Vale Imagino Para abajo ¿Verdad? Y ahora es Por aquí Por aquí no es Para encontrar al boss Como era A ver Arriba es la hoguera A la derecha Es el cofre Pues tiene que ser Vale Supongo que justo Debajo donde estoy Porque hay un punto De guardado Justo al lado ¿No? Tiene que ir por ahí Las cosas Y esto espero Que me dé el poder Me está dando De manera bastante Puñetera Esta señora Culpa mía Por cierto No está echando la culpa Ay Coño 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 Que estoy imbécil Que no es por aquí Que es por arriba Vale Madre mía Pues no he perdido Mi vida De manera Absurda No tío No faltan más No Ay Dios Como los odio De verdad Gracias Injusto Injusto Creo Vale Voy a tomarme un Un chupito De Bogavante Y a por el boss Te imagino O a lo mejor ¿No? O a lo mejor ¿No? Debería ser Sí Pues no Aquí no es Ay Dios Pues acabo de malgastar Una cola De Bogavante Tonto Soy de verdad No Andas Como los odio De verdad Tío Seguro Seguramente Lo he visto Nada más Empezar el capítulo El boss Porque Creo que Que lo he visto Lo he visto Justo antes de empezar El capítulo O sea Antes de empezar A grabar ¿No? Al principio del capítulo Al principio de entrar aquí Quería decir Y por arriba tampoco está La verdad No Mira No voy a guardar No Por aquí Esto es el principio Principio No Sí Por aquí No Tiene que haber un punto de guardado cerca No Esperad Es que Esto Creo que no me lleva al boss Esto creo que me lleva a otra mazmorra ¿No? Puede ser Esto me lleva para arriba Esto me lleva a la hoguera ¿No? Sí ¿Y para dónde era, tío? Ah, ¿cómo es esa? Es que soy Es que soy ¡Huélelo! Has entregado al mezcle Para dormir ¿Por qué me pasan estas cosas? Que no me acuerdo Donde están las Cielo santo Huele como un búfano mutante En vez de que me llegaba Vamos a torturarte A base de ti Prepararé a dragón Para tener diversión Es que Soy muy Soy muy tonto A veces para encontrar los sitios Vosotros ya me entendéis Vale Lo bueno es que tengo Vale Esto es mazmorra todavía Parece ser No es Lo que yo me pensaba O sea Esto es mazmorra No es No es boss Lo cual Casi que lo prefiero ¿Sabéis? Este juego Parece simple A ver Mecánicamente puede parecer simple Pero está joder Está súper bien pensado Porque Aunque quisieras No podrías venir aquí Sin conseguir el O sea No podrías avanzar En esta zona Sin Sin el poder De aguantarte en el aire Por ejemplo Está todo pensado al milímetro En este juego Esto sí que tiene más pinta de voz Puede ser Por si acaso Vamos a guardar Buena, gorda Guardado Estupendo Está también Ah, por mí Vale Estoy viendo que Aquella Está de aquí No tiene bolas Uy, no os caigáis Quizá lo que menos me gusta Del juego Es El simple El simple hecho De que no De que no puedas mirar Hacia abajo Eso es lo que menos Me gusta del juego Por ahora Plataformas móviles Plataformas móviles Quiero Plataformas móviles A ver Mapa Lo cual me gusta Pero Supongo Que me habré dejado sitios Donde estaban Las cadenas Pues no Es por aquí Bajo ¿Y cómo Se supone Que tengo que ir Por aquí Bajo ¿Cómo se supone Que tengo que ir para abajo? A ver Que me he dejado Por aquí Porque por la lava No creo que me hagan Tirarme ¿No? Uy Que tonto eres Estaba mirando el reloj Mientras saltaba De manera confiada Y pasa Lo que pasa Esto tiene más caminos No, de verdad No, esto no tiene más caminos Hostia puta Que me he dejado aquí No, claramente Es por ahí bajo Claramente por aquí bajo No, 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 no De verdad Los enemigos Que hacen respawn Cuando salga de la De la mazmorra No te tires Hermosa De verdad Vale Había llegado aquí Con la vida casi completa Y me ha quitado más De la mitad de la vida ¿Por qué me estoy dejando? Uy Esto no me apareció antes ¿Verdad? Igual que he venido Con la vida completa Aquí Pues no me ha aparecido Puede ser también A ver Aquí es donde está El dilema ¿Vale? No, esta no La siguiente Un poco falso Eso, eh Compañero Pero vale El tema está aquí ¿Qué me estoy dejando aquí? ¿Aquí? Tiene parte que está roto Vale, vale Estaba Vale, joder Bastante hijos de puta, eh Se veía un pelín Que estaba No, no, no Mierda Me dejó un corazón Detrás Este está Al suelo Como un poco Roto Vale Vale Esto ya lo vuelvo a subir A ver Vale No Mierda Ay, Dios Que fallo Esto baja Vale Que no puedo pasar Claramente Aquí tampoco puedo pasar Claramente Pues no me queda Mucho más Caminos Izquierda O derecha ¿No? Así que vamos a ir Primero por aquí La gargantilla Ahí la gargantilla La gargantilla No me lleva Uff Sí, hombre Me cago en Casi que no odio yo Estas zonas ¿Sabes? No sé si había escuchado El botón Yo sí No Ay, Dios ¿Qué le pasa Al mando de verdad? O sea ¿En qué juego era? En Moonlighter Ya me pasa muchas veces Que aprietas el botón Lo dejas apretado Y como que se suelta El solo Hay que ser muy hijos de puta Para hacer esto así Ser muy hijos de puta Vale Eh, este enemigo es nuevo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te puedo matar Supongo, ¿eh? Me imagino Joder Joder Bola pica Ah, bueno, sí Pero se matan entre ellos Vale, vale, vale Uy, se matan entre ellos De lujo, ¿eh? O sea Me han dejado Tiritando De hecho Voy a comerme algo Que sea Vale, chupa chup De estos Para tener un poco de margen Y no malgastar Vale, pido la llave Y aquí había una puerta Pero Subete Hermosa Vale Vale, mira Aquí hay una puerta Pues salimos esta mismo Lo que sé Esto Si fuera Un Mario Diría Esto es el 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 último mundo Porque es de juego Pero aquí hay mucha piedra ¿Vale? Yo creo que aquí me van a dar el poder De Romper piedras Segurísimo Estoy viendo un montón de piedras En esta En esta En esta mazmorra De hecho En este mundo O en esta isla En general He estuvido un montón de De piedras De estas Hijos de puta Tú La madre Que lo Si, hombre Y hay que tener mala hostia ¿Eh? Programadores Y hay que tener mala hostia Y hay que tener poca maña Para hacer eso mal Caja de pentosto Esto es un montón de vida Salto de fe A lo mejor Y como cojones ¿Queréis que pase por aquí? Para que me lo explique Bueno De todas formas Por aquí me he dejado Vale Me he dejado esto aquí Esto aquí no puedo hacer nada Como se supone Que tengo que pasar Por aquí Porque vale Doy por hecho Que si yo salto Hacia este lado Vale El pilar El pilar A mi me Ay Hijos de puta Programadores de mierda No, si hombre Mira que la he visto Tío ¿Qué es eso que brilla? Fuego Que hijos de puta Que son Es que hay que ser Hay que ser muy mala persona Desarrolladores de videojuegos De shanta Hay que ser muy mala persona Ahora las tengo Las potas de riski Perdón Recién levantado ¿Cómo funciona esto? A ver Corre para tomar velocidad Y pulsa X Cuando suelten Su energía brutal Las potas de riski Me queda café Vale Voy a probarlo A ver Ah Vale 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 Creo que medio lo entiendo Así que Vamos a Correr Estupendo Vale Y esto me va a hacer En la mazmorra aquella ¿Os acordáis? Pues no vaya para atrás En la mazmorra aquella Que no podíamos pasar Porque se caen los Los bichos Pues ya podemos pasar Esto lo he hecho mal Es que tengo miedo No sé por qué Porque al parecer Pasa hasta por encima De la lava Pero tengo miedo de No sé De que me quiten vida Calamar corazón Bien Vale A ver La parte Superior izquierda La hemos hecho completa Bueno Ahora imagino Perfecto 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 Por un punto de aguardado Y aquí vamos a dejar El capitulín Muy a mi pesar De no seguir Pero bueno Veo que el gato Vuelve a estar nervioso La gente que vio ayer O sea La gente que vio El octavo capítulo De Siren Hill Lo entenderá Que lo va a publicar Hoy sábado Entonces Quiero decir que Quiero decir que Que ya le pasó ayer El gato Estaba como muy Estaba como mucho más nervioso De lo normal Creo que es porque Mierda No Creo que es porque Ay Dios Que porque fuera Hay una gata en suelo Porque se acerca muchísimo A la puerta Muchísimo a la ventana Oler No sé por qué He gastado una autopoción Mira De hecho Vamos a dejarlo aquí Y Yo voy a cargar la partida Justo antes de esto Y así la autopoción No la pierdo Así que nada gente Sed felices Un abrizo Y voy a ver si Calmo al gato Y cago Hasta Lueguito